Ensamble de la política cultural, la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida que ha desarrollado su cuarto festival ahora en la región oriental. Eso fue una fiesta llena de colorido y además que expresa la fuerza cultural que tienen las regiones, los estados. Es una fuerza que estaba invisibilizada y que la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida viene a colocar donde tiene que estar en el ojo del pueblo de Venezuela, allí. Y que nuestra cultura con sus tradiciones, con sus características nuestra identidad reine, mande, ocupe los espacios que tiene que ocupar. En toda la población, porque la cultura nos pertenece a todos. Las tradiciones nos pertenecen a todos y a todas. Así que, bueno Ernesto, tuvimos un encuentro bellísimo. El viernes pasado en la Casa Cultural de la Casona estaba en pleno desarrollo en los estados Sucre, Nueva Esparta, Anzuategui, Monagas, en pleno desarrollo. ¿Cómo culminó esa jornada tan hermosa que es el cuarto festival de la muy joven, naciente, gran misión, Viva Venezuela, mi patria querida? Por todo lo alto, señor presidente. Además, con un matiz que es gigantesco. Y es que en lugar de las regiones sentir que alguien desde Caracas les envía algo como si eso fuese la cultura, más bien son las regiones las que nos envían hacia Caracas esa diversidad cultural que nos hace un pueblo inigualable, que nos hace un lugar como ningún otro. La verdad es que ha sido una jornada, presidente, en estos cuatro estados muy rica, muy diversa. El oriente se lució, yo quiero felicitar, aquí están los jefes de los gabinetes de los estados Sucre, Monagas, Nueva Esparta y Anzuategui. Se han lucido, como lo han hecho en los estados que el festival en sus tres ediciones anteriores también ha estado presente. Y debemos decir, nos vamos en octubre para Amazonas, Bolívar y Delta. Luego en noviembre para Apure, Huarico, Varinas y Portuguesa y Mérida, Táchira y Trujillo. Seguiremos con esta visibilidad de esa diversidad cultural que es muy característica de cada una de estas regiones. Es muy importante esto, señor presidente, porque además usted hizo una serie de anuncios en ese encuentro al que hizo referencia el pasado viernes y ya hemos comenzado a cumplir con esas instrucciones. Por ejemplo, esta mañana nos fuimos al cuartel San Carlos a tomar posesión de ese espacio como la nueva sede nacional de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. Y allí en Unión Cívico-Militar comenzarán a desarrollarse unas dinámicas culturales excepcionales. Allí hay un agrupamiento de nuestra milicia nacional bolivariana, estaremos trabajando junto con ellos para impactar en esa parte de la ciudad justamente con esta diversidad que venimos recabando. Usted lo decía, estaba como invisible, un poco, digamos, difuminada. Pero estos hombres y estas mujeres que en cada uno de estos estados, presidente, y en la capital también, vienen desarrollando estas manifestaciones, son unos verdaderos protagonistas de resistencia cultural. Mucho se teoriza sobre el tema, pero en la práctica la resistencia cultural tiene el rostro de estos hombres y estas mujeres que en cada una de sus regiones, por más dificultades materiales que se les presenten, hacen esfuerzos sobrehumanos porque esos elementos identitarios pasen de generación en generación. Si se dificultan los materiales para elaborar el tiburón o los símbolos de las diversiones, ellos buscan la manera de hacerlo. Los instrumentos musicales, las alpargatas, las cuerdas de los instrumentos de cuerda, pues ellos paren. Son ejemplos de cómo los poderes creadores del pueblo se ponen en práctica para crear soluciones, a un impulso que es vital. Estos hombres y estas mujeres sienten que al mantener viva esa tradición están dándole sentido a sus vidas. Sin esas tradiciones, sus vidas serían tristes, serían unas vidas faltas de vitalidad, serían unas vidas inertes. En cambio, al acercarnos a esa diversidad cultural, encontramos el latido de la patria, el latido del alma nacional. Por eso es muy emocionante, señor presidente, ver a cada uno de estos festivales, que además han sido en cada uno de sus estados, y los pongo por testigos a estos compañeros, pues motivo de una revolución cultural en esos espacios. Ha habido una verdadera explosión. Me ha sorprendido mucho ver las imágenes de las personas que han estado asistiendo, la diversidad de agrupaciones que han aparecido, señor presidente. Porque ese número de 514 mil registrados en la Gran Misión, son personas de carne y hueso. Pero es que agrupaciones se han venido apareciendo, los han sorprendido ellos mismos, el número de grupos, de colectivos que se ofrecen, que aparecen diciendo, mira, nosotros también hacemos esta dinámica, tenemos esta otra. Ya además se ha establecido como algo natural el que hay un festival rodando por el territorio nacional, y entonces esto también le genera a ellos una vitrina de reconocimiento, de visibilidad, que es muy importante en el caso de las manifestaciones culturales. Porque no solamente es la gratificación material, que también lo incluye el festival, y eso permite también que estas agrupaciones tengan un apoyo, una retribución para que puedan sostenerse económicamente en el tiempo. Pero sobre todo es el reconocimiento espiritual, el reconocimiento de la existencia y la diversidad que ellos representan. Porque, por ejemplo, ahora vamos a ver más tardecito las diversiones de coche, ¿verdad? De la isla de coche, que es una potencia cultural del Estado Nueva Esparta. Ellos son más pequeños que la isla de Margarita, que tienen su propia diversidad, y son más pequeñas que el oriente, ¿verdad? Que todo el oriente. Pero las diversiones de coche tienen su particularidad. Por ejemplo, aquí van a escuchar el pito, ¿verdad? En ninguna otra de las diversiones del oriente venezolano usan el pito, es en la isla de coche. Y en el Estado Sucre, lo mismo, y en el Estado Monagas, lo mismo, y en el Estado Ansuartes, lo mismo. Cada vez que uno afina la visión en el telescopio, se encuentra con unas particularidades que le dan a cada una de esas localidades y regiones una fortaleza. Y la venezolanidad se nutre de esa diversidad. Es decir, cada particular realidad cultural que tiene las partes que componen el todo, hacen al todo que es Venezuela mucho más fuerte. Por eso, de verdad, señor Presidente, esta ha sido una política que ha sido un acierto, creo que ha caído muy bien entre las cultoras, los cultores, los artistas, creadores, y que le hace mucho bien a la patria venezolana. Le hace mucho bien a la necesidad que tienen los venezolanos de encontrar unos elementos de cohesión y de entidad que le den sentido a la vida en comunidad. Y esta vida en comunidad tiene, entre los cultores, su vanguardia. Así es. Fíjate que siempre ha sido importante la afirmación de los valores nacionales, de la cultura nacional, de las expresiones de esa cultura, porque es la verdadera identidad de un país, de un pueblo. Todos los pueblos se sienten orgullosos, o deberían sentirse orgullosos, de su identidad, su forma de expresarse, sus costumbres. Cada baile, cada expresión artística, de la característica que sea, tiene una historia. Nuestra historia es la historia de la diversidad de la cultura, que es la diversidad de las luchas sociales, políticas, humanas, que es la diversidad de nuestras raíces. Somos parte de África, somos indios, somos parte también de Europa. Es un mestizaje, aunque a algunos no les gusta el concepto, pero al final fue la suma, en medio de grandes contradicciones de los modelos coloniales, al final, bueno, vinieron nuestros abuelos del África y trajeron los tambores y la fuerza de su baile. Nuestros abuelos y abuelas indígenas dejaron la fuerza y la suavidad de sus cantos, de su poesía, de su cosmovisión, ¿verdad? Y todo eso se unió. Y también vinieron los ritmos de España y todo lo que en Venezuela es muy fuerte, que es las tradiciones musicales, de danza, de baile, de canto, vinculado a los santos, a San Juan, a San Pedro, y cuántos bailes de santos hay en el país. Así que es una expresión hermosa, pero una de las cosas que mejor expresa nuestra cultura, es la rebeldía frente a quien nos quiera dominar. Son mil formas de rebeldía que se expresan en la manera de bailar, de cantar, en las letras, en las representaciones artísticas, teatrales. Y en este momento hay una verdadera batalla cultural, compañero, una verdadera batalla cultural entre los que nos llega ahora por aquí. En cien años ha habido una batalla cultural de distintas formas de dominación y hegemonía cultural del norte hacia los pueblos del sur, que se expresó de diversas maneras en la televisión, la radio, las modas, el cine, y se dio esa batalla. Fue bonita, ha sido bonita, pero ahora estamos enfrentados a este señor que está aquí, a las redes sociales. Las redes sociales que poco aprecian las expresiones auténticas de los pueblos y que quieren el pensamiento único, la cultura única, la estética única, quieren uniformarnos, borrar nuestra memoria para que solo tengamos las emociones que ellos nos impregnan por aquí. Es una tremenda batalla. Por eso es que yo he dicho la mayor vacuna frente a los virus de la decadente cultura occidental de los antivalores que quieren normalizar e imponer los valores de la guerra del que abusa de su poder y masacra los antivalores del genocidio, del asesinato, los antivalores de la codicia, los antivalores del individualismo, del ego, los antivalores que quieren destruir la familia como núcleo fundamental. La mejor vacuna frente a los virus de los antivalores de la decadente llamada cultura de Occidente y del Norte es el ejercicio de nuestra cultura, nuestra identidad, es darle todo el poder a nuestra cultura. Para eso nació la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. Pero además, para ir más allá, estamos en una tremenda lucha por el derecho a existir en un mundo que quiere imponerse desde el fascismo, desde el neofascismo, desde expresiones similares, desde el neocolonialismo, desde el capitalismo salvaje se quiere imponer la dominación global, la dominación mundial. Un solo mando, el policía del mundo, el tribunal del mundo, un solo mando, un solo pensamiento. Ellos dominan, nosotros obedecemos, ellos mandan, nosotros esclavos. ese es el modelo de sociedad que quieren imponer por las vías de hechos, con el surgimiento de la extrema derecha y el imperialismo en su desesperación imponiendo modelos autoritarios y extremistas en los cuatro costados del mundo. Ahora, la lucha tremenda que se está dando por lo que podemos decir la independencia del siglo XXI, la independencia de hace dos siglos fue sacarnos de encima al imperio español, a sus instituciones, sus ejércitos, sus abusos, su prepotencia, ¿verdad? Y lo hicimos. Costó, costó, fue fuerte. Nuestros ejércitos terminaron a 8 mil kilómetros al sur en las montañas de Ayacucho, en las montañas de Junín hace 200 años por estos tiempos. La independencia de la época se hizo a caballo, se hizo con ejército, la independencia de esta época es espiritual, es de valores, es cultural, nuestra identidad, nuestra forma de ser versus el proyecto de dominación imperial neofascista que nos quieren imponer, Ernesto. Señor presidente, estamos en puertas del Bicentenario de Ayacucho, ¿verdad? En la puertica, pues, acabamos de celebrar el Bicentenario de Junín. Bueno, yo quisiera aprovechar esa reflexión suya para pedirle a Omaira Gutiérrez, que es nuestra jefa del Gabinete de Cultura allá en el Estado Sucre, que nos cuente sobre la música oriental, sobre el río Manzanares, cantado por allá, en Ayacucho. Cuéntanos, Omaira, ¿Cómo es eso? Cuenta, Omaira, bienvenida. Saludos, buenas noches, presidente. Bueno, sí, en Sucre, donde además hay una diversidad musical que tiene que ver con todos esos aportes que fueron llegando, pero también los que habían, se produce música desde siempre. Y la historia oral cuenta que allá en las vísperas de Ayacucho, la noche antes de la fiesta, de la batalla, un soldado cumanés que llamaban Juan Pinto con su bandola, la bandola, les recuerdo que cuando llegó al 4, la bandola ya tenía 300 años acá. Entonces, mucha de nuestra música se hacía con bandola, la bandola oriental. Y con su bandola, que acompañó durante muchas de estas batallas, el general Antonio José Sucre giró instrucciones de que, bueno, máxima disciplina, ya todo el mundo se va a dormir, cero guachafitas, que mañana tenemos una gran batalla y vamos a vencer. Todos se recogieron, pero por allá se oía una bandola. Y él mandó a arrestar a ese... A Juan Pinto. A Juan Pinto, cómo es posible que alguien se ocurra a desobedecer. Juan Pinto no fue a la batalla de Ayacucho porque estaba arrestado. Cuando termina la batalla, él manda a llamar al soldado, ¿no? Y él le comenta, bueno, ¿qué te pasó? Me imagino, el regaño que le dio. ¿Por qué desobedeciste? Y cuentan que Juan dijo era la nostalgia que me mataba. Estamos a cuántos kilómetros de Cumaná. Y me acordé de Cumaná. A ver, ¿y qué hiciste? Entonces, le agarró su bandola y empezó a cantar. Hay Cumaná quien te viera y por tus calles paseara y hasta San Francisco fuera a visa de madrugada. Ese es nuestro canto del río Manzanares. Y entonces en Cumaná nos estamos preparando para celebrar este 8 de diciembre los 200 años de esa canción que era popular de Juan Pinto. y bueno, un poco destacar la participación de nuestro pueblo ocultor también, creador, en todas esas contiendas. Porque la historiografía ha sido a veces mezquina con nuestros héroes y heroínas. Y nunca se habla de eso. Siempre han estado como invisibilizados. Entonces, estamos de fiesta en diciembre. lo esperamos en Cumaná y tenemos una invitación que le estamos haciendo al embajador de Venezuela en Trinidad porque yo no sé si usted sabe que la parranda se fue de Sucre y de de toda esa esa costa atlántica porque también del delta se fue para Trinidad y en esos intercambios históricos nosotros permeamos la música en Trinidad y ellos cantan aguinaldos en español pero ellos empiezan a aprender todas las agrupaciones todos los liceos todas las agrupaciones comunitarias cantan en Río Manzanares y me decía el embajador ellos empiezan por ahí es como oiga compadre pancio nuestro bueno allá es el Río Manzanares entonces me decía tú te imaginas nosotros hacer un concierto allá y acá cantando el Río Manzanares el 8 de diciembre así que bueno aprovecho esta oportunidad para invitar para hacer una propuesta que es posible porque nada más tiene que ver con la espiritualidad de este pueblo de este pueblo que que pase lo que pase así está en las situaciones más difícil no deja de soñar y no deja de creer en sus poderes creadores así que bueno nada andamos en batalla pues cantaremos el Río Manzanares porque la música es la forma más bonita de construir las victorias y la forma más bonita de celebrarla recordando a Zucar recordando a Bolívar Bolívar decía que cada victoria había que bailarla había que celebrarla y para celebrar la victoria de la vida de la independencia de la paz y del cuarto festival oriental en este caso en oriente de la gran misión viva Venezuela mi patria querida vamos a recibir desde la isla de coche esta manifestación de ensamble tan bella con su baile y su canto el tiburón adelante caramba mi compay y que es este por ahí que fue mi compay que fue mi compay invitado para el programa con maduro más con razón con maduro y que trabaje ahí muchachos vamos a traer las diversiones de coche las diversiones son buenas para que maduro baile con cilia flores eso que le gustan bailar bastante le podemos hacer la invitación para el festival también va entonces venimos hoy felices y contentos y con mucha emoción para presentarle a todos ustedes un ensamble en diversión que lo disfruten el tiburón un ensamble el tiburón y este tendrá en mi es el tiburón la tarde y la tarde Gracias por ver el video. 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 Gracias.